A partir de este sábado 21 estamos iniciando nuestras actividades de aniversario por el 51 años de creación de nuestra institución educativa Augusto Salazar Bondi. Justamente el certamen de la elección va a contar con 8 señoritas de diferentes secciones y 7 varones que van a competir por mixte salazarino. Como ya se está haciendo tradición en el colegio, se trata de competir justamente por la belleza y la intelectualidad de los jóvenes que en realidad para ser escogidos tienen que tener un rendimiento, primeramente una de las condiciones y justamente también demostrar sus habilidades y destrezas en este tipo de actividades. ¿No mencionas cuáles son las que se van a realizar? Sí, aparte de ello del día sábado 21 también tenemos el día 30, empieza la mini olimpiada también Salazarina como inicio también de las festividades en que participan todas las secciones. De igual manera tenemos el día 29 la presentación del colegio en la plaza de Arman de la comunidad en el desfile y también en el pabellón nacional y justamente las promociones de años anteriores también se están inscribiendo para participar y la promoción que cumple 50 años y la promoción que cumple también 25 años. Ya han hecho su inscripción, han venido a visitarnos para poder ellos también participar y entonces ese día vamos a tratar de la familia Salazarina estar unida en el alizamiento y el compartir que después dan las promociones que están celebrando los 50 y 25 años. Y de igual manera el día 4 tenemos el gran corso y comparsa en que todos los alumnos y los profesores tutores ya estamos organizando, no estamos tratando de darle brillo y darle vistosidad a este aniversario del 51 de nuestra institución educativa y sobre todo que estamos utilizando justamente los días sábados porque es bien sabido, no podemos perder clase, entonces las labores escolares se están desarrollando con toda normalidad, solamente los hechos más importantes son los que vamos a resaltar y vamos a invitar a participar a todos los exalunos así como a la comunidad también a estos eventos importantes por nuestro aniversario. ¿Cómo están sustentando los gastos económicos para estas festividades? Sí, justamente cada comisión es autónoma y tiene digamos la potestad de ellos recursos, buscar sus propios recursos, ¿no? Y ya vienen trabajando ya con cierta anticipación y sobre todo tocando puertas y principalmente la colaboración de los grandes exalunos que tenemos que en realidad siempre que lo molestamos, siempre que le solicitamos una ayuda, ellos se están apoyando, ¿no? Y gracias a ello es que las diferentes comisiones van a poder sacar de alguna manera, tratar de solventar los gastos y sobre todo también buscar premios para las diferentes actividades, ¿no? Agradezco anticipadamente, no tengo la relación ahorita, pero sé que es un buen grupo de exalumnos que están participando activamente y ya daremos a conocer el agradecimiento respectivo, ¿no? A ellos. Y gracias a ellos es que en realidad nuestro colegio celebra de una manera muy festiva estas actividades de aniversario. La invitación a la comunidad para que pueda participar de estas festividades a las harinas. Sí, justamente aprovecho la oportunidad que me están brindando para manifestarles a toda la comunidad que nuestra institución educativa en realidad es uno de los alma mater del distrito de Chancay de la provincia de Huaral y en realidad el mejor reflejo de que lo que somos es justamente el producto de nuestros profesionales que tenemos y que justamente es la confianza también de los padres en nosotros. Entonces invito yo a toda la comunidad chancayana a participar de una y de otra manera en nuestras festividades para de esa forma estar en el compartir y estar, digamos, también en el intercambio que tenemos que tener de mostrar a nuestra comunidad justamente lo que es nuestra institución educativa.